Hola chicas chicas estamos en un nuevo video para el canal estamos acá en roblox y espero que sean bien porque estamos acá en horrific housing en un mapa random y cosas y suceden cosas random también y aquí tocó un piso y trata sobre sobre tenemos que sobrevivir en un sitio un lugar se va tocando en unas en filas y en muchas casas alrededor algo sí pero tenemos que sobrevivir va a tocar dos cosas random y a todos así que yo voy a entrar a tomar acá de que salgan que cierro la puertita y no y no interrumpan ah no no empuje qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó me pusieron un laberinto acá wey 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 qué rayos me pusieron cemento en el pie no puedo salirme me quedo atarpada acá y acá nos quedamos tratados qué nos hacemos ahora qué pasa oigan oigan no oigan no oigan no oigan no oigan no sí es baba no me gusta disteca queda pegada acá hoy hoy no 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 pero eso no pero qué pasada a mí no me tocó nada No, morí Me he caído Ahí otra vez, me he caído Ok, vamos a coger en línea Ya que me gusta más ese Vamos a ver cómo es Ay, no, no me he caído Ahí está La línea Ahora somos vecinos Cuando alguien muera Su plato de desvanecerá En serio, solo me tocó eso No, gracias Ay, 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 oiga, 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 oiga Lluvia ácida Ah, no, solo es ahí Ah, no, es granizo Granizado parece Disculpen, pero Aquí nomás me quedo En mi casita Ya está Ya terminó la lluvia Está hecha de... Ay, pero déjame Ay, no, me empujen No toque la baba Pegajosa Ay, por esa persona Güey, no, no, no Güey, no, güey, no Güey, no, güey, no Güey, güey Cierra la puerta, cierra la puerta Yo no estoy Yo no estoy aquí Tiene una... Güey, 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 güey Güey Que sea, nadie va a poder venir acá Chao Esa puerta ahí ¿Esa cosa se podrá tocar o no? Güey, esa casa está... Güey, no, se cayeron los regalos Abrirme este regalo ¡Sí! ¡Ay! No, gracias ¡Ay, casi me caigo también! Se quedó ahí por... Le decía ¡Ay! Se quedan ahí ¡Apára tu casa! ¡Ahora me quedé sola acá! Espero que nadie sea Mejor no me pongo velocidad Cuando estoy acá sola Mira, mi casa se quedó aquí Solita Ya no tengo vecino Me quedé sin nada En la nada estoy Pero debemos sobrevivir Sí o sí debemos sobrevivir ¡Ay! ¡Wey! ¡Wey! ¡No! 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 No, wey No puede ser ¡Ay! Y un piso, juego, chabut. Nunca he jugado chabut. Vamos a ponernos como el de rancho. Ya está. Wey, wey, que como... Que como, como... Alguien descubrirá... No, no hay ni todo, wey. Alguien tendrá el doble de su CV máximo. Ok. Dos de... Ay, wey, 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 wey. Wey, wey, wey. Ya me bajó mucha vida. Wey. Ay, no, no, no. No, gracias, 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 no, gracias. No, gracias, no, gracias, no, 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 no Esto sí es show out Chatao Alguien tendrá una pistola y no va a matar De un balazo Ah no, yo tengo Ok, vamos a concentrarnos Ahí se fue Vamos a matarles, vamos a matarles Ah no, se puede wey Wey, wey Wey, no tengo balas No tengo balas No tengo balas, wey Ay, wey Ay, casi A ver, mijo Vamos a tratar con calma Ay, wey, wey Ay, esto se va No se vale, wey Ah, la madre Ay, dale Para mi, para tu casa Oye Piara ¿Qué onda? Wey, wey, wey ¿Y dónde están? Wey Oh, la madre Puedo abrir ese Oh, la madre Estamos acá con Con un rifle Vamos a usarlo bien Espero ¿Puedo abrir ese? Wey Ahora soy un pingüino Pio, pio Mentira A ver, a ver ¿Dónde están? Wey ¿Quién ganó? No puede ser Hemos ganado Por primera vez En mi vida He ganado Ok, aquí estamos Ay Espero que no sea nada Oye, espense Está volteada esta cosa Esta wea Te disculpen Ay, wey, 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 wey Wey ¿Dónde entré? Oígale, oígale, oígale Ay, 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 ay Oigan, oigan, oigan Ahora sí me quedo Ay, hoy, hoy No, muerto Muerto Se quedó acá No Oye Abalancha de casas Gracias, no Ay, espérense, espérense Espérense, espérense Yo estoy desarmada Wey A ver, pero lo malo sería Si es que viene ese Ese pinchito Ay, ay, ay Ay, es por Por estúpido ¿Acaso no lo viste venir? No quiero Y todavía no tengo Ni un arma Todavía no me Ah, no quiero oír Esa música Ay, copy, copy Ah, wey Pero eso no No sabía qué era eso No Ok Ok Chicos Hasta aquí No más la dejamos Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Espero que también les den muchos likes Que deben suscribirse Para que no se pierdan ningún video Y activen la campanita Para que no Para que no Puedan avisarles Y eso chicos También Síganme en mis redes sociales Que las dejaré en la descripción Y invitarán a mis nativos Están vacíos esos Pero igual Algún día Les voy a subir algo Después mucho Y eso chicos Eso es todo Nos vemos Chao Chicos Tengan buenos días Tardes y noches